¡Oh, oh, oh! En 678, burlas al DNU de Mañeto. He firmado un decreto en necesidad urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. A mí me preocupa que un jefe de gobierno mande una ley por un rumor que repite la nata y que pasa con música de telenovela atrás, digamos. Les quiero pedir algo a todos. Yo les quiero pedir que si algo así pasa, que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Con música de telenovela atrás, digamos. Lo que Mauricio está mostrándole al grupo que se reunió en el hall de DNU es... ¿Que tiene un candidato? Yo soy el candidato, yo hago todo lo que ustedes quieren. Hello, acá estoy, soy Mauricio. Hasta el constitucionalista de Clarín fue lapidario. Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad de urgencia al que le dará fuerza de ley para que la ciudad de Buenos Aires y su justicia salgan en defensa de los medios de comunicación independientes y de sus periodistas ante el avance del gobierno nacional para controlarlos. Doctor Lonny, buen día. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. ¿Le dará fuerza de ley? ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. La ruta del dinero C, la claridad de Arvisu. Digamos que lo que hacía era lavar. ¿Usted sabía que estaba lavando o evadiendo? Bueno, a mí el banco me pagaba el salario por cometer ilícitos, obviamente. Era ayudar a evadir impuestos y era tan bueno el servicio que el cliente que necesitara lavar dinero también lo ayudábamos. ¿Y esto lo hacía directamente con el señor Mañeto, Aranda, Pagliaro? Sí. ¿Quiénes eran mis clientes? Bueno, los que denuncian que está el grupo Clarín. Mejora la OPPO y preocupa al gobierno. Un debate de altísimo vuelo. Carrió había criticado el lunes a Alfonso Pratgay y a Gil La Vedra, al señalar que, cuando tuvieron que votar, acompañaron al gobierno en la reforma de la Comisión Nacional de Valores. A ellos los violaron. Yo puedo tener muchos defectos, pero a mí, el Frente para la Victoria no me violó jamás. Había firmado Carrió. Si a nosotros nos violó el oficialismo, a Carrió la violaron dormida. Afirmó Gil La Vedra. Aníbal deschabó al economista de Macri. ¿Por qué cree usted, entonces, que devaluando entre el 30 y el 40% mejora la situación? Si usted me pregunta qué es lo que va a hacer el PRO, el PRO va a recrear las condiciones de la competitividad argentina, recreando el clima de inversión en Argentina, que está destruido. No me está contestando. ¿Por qué cree que el 30, 40% de devaluación, como usted dijo, es lo que va a resolver el problema de los argentinos? ¿Y cómo le va a resolver a la Presidenta? No, no. La Presidenta, déjela tranquila, que se defiende solo. Yo le pregunto por qué usted dijo que había que devaluar el 30, 40%. No, que la Presidenta se va a ver obligada a devaluar. No, no me haga... Que la Presidenta se va a ver obligada a devaluar, Senado. Senado, ¿usted quiere que yo le haga escuchar lo que usted dijo? Usted dijo que había que devaluar la rentabilidad. ¿Eso significa devaluar? Claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy estamos... ¿Pero cuánto tendrías que devaluar? ¿Cuánto? Decí cuánto. ¿A cuánto podría ir? Claramente hay un atraso, 30, 40% hay devaluación. De devaluación. 30, 40% de devaluación, lo dice usted. Hay 30, 40% de atraso cambiado y la Presidenta se va a ver obligada a resolverlo. Si me quiere contestar, me contesta. Si no, no me conteste. No tiene obligaciones. No, le contesto. Le contesto que dije que la Presidenta, con sus políticas que destruyan las exportaciones, se va a tener que obligar a exportar. El cambio de paradigma y una justicia legítima. Volver a vincular a la justicia con la igualdad. La bocanada que significa de aire fresco la representación popular de ciudadanos y ciudadanas que no son abogados ni tienen intereses corporativos. Un proceso que hace años venimos pidiendo. Profundizar y acercar la justicia que está divorciada de los intereses populares. Yo en el paquete no acuerdo el 100% con todas las reformas, pero me parece que el espíritu y el inicio de una nueva época donde podemos acercar la justicia a los intereses populares, no hay que perdérselo. La justicia de una bendita vez por todos se tiene que democratizar para que nosotros sepamos quiénes son esos señores que están sentados ahí. Sabatella le respondió a Terenbaum. Vos sabés positivamente cómo Clarín se apropió de los canales en las provincias, extorsionando con tener fútbol o no. Si querés también tengo una aclaración con vos, que yo escuché en un programa de radio que vos decías que yo tenía el lugar que tengo ahora y que yo lo hacía por oportunismo y no por convicción. Cosa que me pareció totalmente injusta. Yo creo que sí. ¿Vos sabés que lo hago por oportunismo? ¿Crees que lo hago por oportunismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace un año antes vos nos decías... ¿Crees que lo hago por oportunismo o por convicción o por estar convencido que el proyecto que vive la Argentina es lo mejor que le puede pasar al país y lo que va a construir un futuro mejor? Mirá, eras... Porque si creés que lo hago por oportunismo, no hablo más. Ahí sí que no hablo más. Yo puedo discutirlo tranquilamente. Yo creo que vos... No, porque no me parece. No me parece. Yo no hago nada por oportunismo. Yo creo que sí. Si vos sos consciente que es sumamente agresivo ser una persona que lo que hace, se lo hace por oportunismo y no por convicción. Es lo mismo que yo creo que vos, que haces y opinas, lo haces porque te paga un opinión y no por lo que crees. Y yo, sin embargo, creo que vos crees eso. No creo que lo hagas por el sueldo que te paga el cariño. ¿Vos crees eso? ¿Sabés qué me llama la atención, Martín? Que hasta un año antes vos venías a TN cuando había campaña electoral sin ningún problema. No había apropiación de Nino, no había papel prensa, no había nada. Y en el momento que vos empezaste a ser unidos organizados, en un momento dijiste, no voy más de un momento a otro. Y a mí me parece muy raro, muy raro ese cambio. En el grupo TN no voy más porque está fuera de la ley. Y yo soy el responsable del cumplimiento de la ley de comunicación audiovisual. Y no puedo legitimar un medio que yo estoy diciendo que está fuera de la ley con mi presencia. La educación, que es la nueva revolución, no es el fusil, no es estar peleando, es la educación. La señora Ebe de Buenafide, la señora Estela de Carlotto. Otro día de hermosas noticias. Uno. Se pasó a un programa serio y consiguió la visita del número uno. Hugo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Estoy feliz con lo que pasa. Me gusta estar protagonizando también este tiempo de cambios en la sociedad. Y por supuesto que sé que no me va a salir gratis y que sea lo que estoy expuesto. Aunque yo no lo busqué, me fue pasando. Yo no soy enemigo del gobierno por no estar de acuerdo con la ley antiterrorista. No soy enemigo del gobierno por no estar de acuerdo con la ley de las ART. Ni lo soy porque soy reprochante de que el gobierno que va a la izquierda y tiene una mujer como presidenta no actúe más dinámicamente hacia la despenalización del aborto. Y no cambia de ninguna manera mi posición y mi visión positiva en cuanto a otros aspectos que pueda tener el gobierno. Y antes sucedía exactamente lo mismo. En cambio Mañeto no ha producido ningún hecho nuevo como para que uno pueda modificar su vida respecto al grupo Clarín. Vuelve efemérides recientes en homenaje a los 10 años del comienzo de la década ganada. Yo le diría al señor Kirchner que se quede él con el 22% de los votos y yo me quedo con el pueblo. Que es cosa total maligna. Dos hombres del justicialismo, uno del montonerismo que es el señor Kirchner. Las encuestas que unánimemente laburan una derrota sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos colocan su último rostro, el de la cobardía y sufra su último gesto, el de la huida. Una vez más, la sociedad argentina en lo que parece ser un signo tráfico de la última década contempla la deserción de su dirigencia política. No he llegado hasta aquí para pactar con el pasado. No voy a ser presa de las corporaciones. Dos argentinos que se encuentran, claro, uno es el Papa Francisco y el otro Juan Martín del Potro en el Vaticano y ahí, claro, le entregó una de sus raquetas. La gente es fea en general en 678. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. La gente es fea en general en 678. Todo es feo. 678 trato de ver ahí en YouTube, que sé que lo van subiendo. Reflexiona. 678. El encolumnamiento numérico que nos emparenta a otra potencia. Argentina, vos sabés. Fue, por cierto, a principios del siglo XX, una de las seis o siete u ocho potencias del mundo. Oficial. 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 Gracias. Gracias. Gracias.